Yo renaceré Siervo en primavera Tal vez regresaré Gaviota de escogliera Sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Y yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Que me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Aguila blanca de montaña Que vuela más no sueña Que va de frente y que no engaña Y yo renaceré Amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Segura al fin de levantarme Seré un eterno caminante E... 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 Y ahora naceré sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido, feliz de así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Y ahora naceré sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido, feliz de así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Y ahora naceré Y ahora naceré Na 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 Gracias.